Hola de nuevo amigos y de nuevo bienvenidos a esta sección de noticias. Bueno, hoy por fin tenemos con nosotros a la nueva S1000R, la versión Roadster de la S1000RR, la Superbike alemana todopoderosa. Sabíamos que iba a llegar esta presentación, era un modelo que tocaba sí o sí renovarse, ya lo hizo el año pasado su versión Superbike y ahora pues era turno de esta Roadster. Una moto que viene prácticamente revisada de arriba a abajo, motor, geometrías, chasis, diseño estético como vais a poder ver, un aporte tecnológico superior y algo llamativo, sí que es verdad, es que calca las cifras de potencia, es decir, de rendimiento de su predecesora. Eso sí, el motor ya es Euro 5. Bueno, vamos a comenzar el repaso de esta importante novedad para 2021 y lo vamos a hacer por su motor. Vuelve a ser un motor tetracilíndrico en línea, en este caso heredado de la S1000RR, aunque en este caso, y es algo llamativo, no adopta el sistema de admisión variable BMW SwiftCam. El nuevo corazón de la S1000R pesa 5 kilos menos en comparación al propulsor de la versión previa y sigue generando los mismos 165 caballos a 11.000 vueltas con un par máximo de 114 a 9.250 revoluciones, que son, como os decía, las cifras exactas del modelo anterior. Esperábamos un incremento importante en la potencia, pero no ha sido así. El rango de revoluciones del motor se ha ampliado y armonizado, sobre todo para conseguir una mayor manejabilidad, gracias a una curva de par especialmente lineal, para reducir los niveles de ruido y de consumo de combustible, así como el nivel de velocidad del motor, especialmente a velocidades de crucero en carreteras convencionales. Las marchas cuarta, quinta y sexta ahora tienen unas relaciones de cambio más largas. Además de una embrague antirrebote más suave, esta nueva S1000R está equipada por primera vez con el control dinámico de freno motor como un extra opcional. Ojo, este control dinámico de freno motor lo que hace es evitar que la rueda trasera resbale, como consecuencia, como sabréis, de una aceleración o una reducción brusca en marcha, gracias a su control electrónico. El chasis también se ha sometido a una reducción de peso significativa, igual que toda la moto en general. El bastidor y el basculante están basados en el de la S1000RR, era algo de esperar, y se han hecho considerablemente más ligeros que su predecesor. Al mismo tiempo, el motor, en el llamado flex frame, asume una función de apoyo mucho mayor que antes. El nuevo bastidor ofrece más beneficios debido a un diseño muy estrecho, esto reduce considerablemente la anchura de la motocicleta en el área de la zona de contacto con la rodilla, ofreciendo así una posición de conducción más relajada con más libertad de movimientos. Sobre la báscula, esta nueva S1000R pesa 6,5 kilos menos que su predecesora, parando la aguja en 199 kilos de peso, 202, si incluimos el paquete confort y dinámico, y en el caso de instalar el paquete M, que es opcional, con llantas de fibra de carbono, como sabréis, pues la nueva S1000R pierde 4,8 kilos adicionales. Una abrazadera de manillar ajustable permite al piloto, además, hacer adaptaciones ergonómicas de 0 a 10 milímetros hacia adelante. Además, se ofrece opcionalmente soportes de 10 milímetros para elevar el manillar, que también puede girarse en la dirección de la marcha de 0 a 10 milímetros. Bueno, ¿qué más os cuento? Esta nueva S1000R está equipada de serie con un iMood de 6 ejes, que gestiona el control de tracción dinámico, el ABS Pro con optimización del ángulo de inclinación, y los tres modos de conducción de serie, el Rain, el Road y el Dynamic. El modo Dynamic Pro, totalmente configurable, también está disponible con una gama especialmente amplia de opciones de ajuste como parte de la opción de modos de conducción Pro. Con estos Reading Modes Pro opcionales, por cierto, la nueva S1000R también dispone de la función freno-motor, junto con el control dinámico de freno-motor, la función anti-wheeling y el control dinámico de frenos, que, por supuesto, ayuda al piloto durante las maniobras de frenado de emergencia, que es algo, bueno, algo ya habitual en las motos BMW de gran cilindrada. El Shift Assistant Pro, para subir y bajar de marcha rápidamente sin utilizar el embrague, también está disponible como opción. El nuevo grupo de instrumentos de la S1000R, formado por una pantalla TFT de 6,5 pulgadas, también se ha tomado de la S1000RR. En este caso, pues el piloto puede elegir entre pantallas personalizadas para varios propósitos. Ya se incluye de serie una interfaz de teléfono inteligente con Bluetooth, que permite la navegación con flechas basadas en aplicaciones. El paquete M opcional proporciona una tercera pantalla central con barra de visualización y cronómetro de vuelta. Estéticamente, el mayor cambio de la S1000R es su nueva óptica delantera Full LED. Los indicadores de dirección y las luces traseras del nuevo diseño también utilizan tecnología LED. Estos intermitentes traseros han sido adaptados de la S1000RR y cuentan con una función integrada de luz trasera freno. Los intermitentes delanteros están ocultos en la zona de la horquilla. Otro elemento de seguridad en la conducción nocturna es la luz de giro adaptativa, que es un componente del Headlight Pro como opción. En este caso, se añaden otros módulos LED para una mejor iluminación de la carretera al tomar las curvas. Bueno, ya para terminar, y de manera evidente, a nivel estético, esta nueva S1000R adopta líneas que la emparejan a su hermana mayor, la Superbike S1000RR, aunque en este caso, por supuesto, hablamos de un diseño, unos acabados tipo Roadster, y bueno, dándole ese dinamismo, ¿no? Que caracteriza este modelo. Bueno, los colores en los que va a estar disponible, esta versión 2021, son tres, empezando por el color base, que es un rojo Racing. Luego tendríamos el acabado Sport, con esa combinación de amarillo y gris. Y por último, tendríamos el paquete M, ¿no? Con ese color característico deportivo de BMW, que combina el rojo, el blanco y el azul. El precio todavía no está confirmado, pero bueno, si empezamos por el precio base del modelo 2020, el modelo actual que se comercializa, arrancaríamos en 15.750€. Luego, a partir de ahí, como sabréis, siempre en BMW hay que ir añadiendo paquetes y elevando el precio. Bueno, cuando sepamos el precio final, pues os lo comentaremos. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta ahora. Hasta ahora.